¡Ay! ¡Vaya allá! ¡Ella! ¡Vaya allá! ¡Ella! ¡Vaya allá! ¡Ella! ¡Vaya allá! ¡Adiós! ¡Vaya allá! ¿Ah, sí? ¡Venga! ¡Adrii! ¡Rafael! ¡Vaya allá! 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 ¡Suscríbete! 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 2 3 8 9 8 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 ¿Quieres? ¿Pengis papá? ¡Gracias! ¡Mamá es tal tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!